Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn y soy la cofundadora de Hardware. El día de hoy estoy pasando por aquí porque quiero compartir con ustedes mi nueva compra de sombreros. Todo el mundo me pregunta dónde los adquiero, cuáles son los modelos que están de moda, por qué tengo tantos y por qué los colecciono. Yo siento que tengo muchísimos y quiero compartir con ustedes esta nueva selección que he hecho, que son como que los más populares en este summer. Entonces, nada, quédate conmigo que voy a estar presentándote mis nuevos dos sombreros que serán parte de mi nueva colección. Aquí conseguimos el primer sombrero. Y bueno, lo primero que me encanta de esto es que conseguimos un empaquetado impecable. Se ve que esta marca se toma el tiempo de empaquetar estos sombreros. Yo sé que vienen de un país bien lejano que es Australia, por eso que creo que se toman el tiempo y la dedicación de cuidar cada detalle de este sombrero para que llegue el sombrero cuando llega a tu casa. Se vea de la misma manera de como tú lo viste en las fotos al momento de comprarlo. Me encanta la doble tapa que tiene el sombrero, la caja para sostener el sombrero. Me encanta este cuidado y sobre todo el papel y la protección que tiene el sombrero alrededor para cuidar por el menos. Por ejemplo, este sombrero que tiene unos detalles dorados en los lados. Ellos le ponen un papel protector también para que no se rayen y se cuide. Me gusta todo lo que sale, todos sus etiquetados, cómo le ponen sus cintas para que identifiquen la marca. Siento que es un toque súper lindo. Este sombrero estaba esperándolo por años. Aquí tenemos el segundo. Es un poquito más grande. Lo tengo también en negro. Me encanta que ahora tengo los dos colores del mismo modelo, pero los dos colores. Siento que es un sombrero sumamente precioso y que cualquiera lo tenga que lo pueda tener. Yo siempre trato de comprar por lo menos estos sombreros en rebaja. Cuando están en sale, ellos tratan de hacer dos sales al año y yo siempre estoy pendiente para comprarlo. Por lo menos este se llama Montana y Burr Bung, que su traducción en español significa hueso de marfil de Montana. Este sombrero me hace sentir de verdad como que se estuviera en el desierto de Arizona. Mira esto. Es perfecto, perfecto, perfecto para un día caluroso de verano. Ahora vamos a estar realizando unos videos y unas fotos profesionales para que veas cómo quedan puestos los sombreros de Lack of Color, que son los modelos que yo uso, la marca de sombreros que uso. Entonces quédate allí para que veas cómo se ven con fotos profesionales. ¡Gracias! 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 Ese fue el video del día de hoy gracias por quedarte hasta el final y ya sabes que te puedes seguir en las redes sociales como jocelyn ariana y arroba harmony beach style allí vamos a seguir creando más contenido para ti vamos a estar el día a día de qué pasa con harmony y vas a ver un poquito más de fotos de acerca outfits sombreros y toda la nueva conexión que tiene harmony beach style para ti así que ya sabes suscríbete dale like este vídeo si te gustó y por favor compártelo con tus amigos para poder seguir creciendo y llegándole a más gente así que espero que tengas un feliz día y que la pases súper bien bye bye